Terminamos la jornada de hoy lunes con subidas importantes en todas las bolsas europeas y también en nuestro IBEX 35 que ha terminado con una subida del 1,07% por encima de esa importante resistencia de los 8.800 puntos. Hoy hemos tenido muchos acontecimientos y en general nos da la sensación de que hay movimiento, de que se están tomando decisiones. En primer lugar, ese rescate de Dexia. Al final ha habido una rueda de prensa en la que han comparecido sus máximos dirigentes. Dexia ha vuelto a cotizar con una caída del 35% pero ha terminado el día muy lejos de los mínimos de la sesión con moderados descensos. En segundo lugar, por supuesto, ese nuevo paquete de ayudas para salir de esta situación de crisis. Este nuevo paquete de medidas de Merkel y Sarkozy no van a dar detalles hasta finales de mes pero en principio los analistas lo valoran positivamente. En tercer lugar, esa reunión que ha mantenido Salgado con representantes rusos que han dicho que están preparados para comprar deuda de España. Eso sí, cuando la situación en Europa se normalice. Y en cuarto lugar, esa noticia de que China va a comprar acciones de sus bancos, de los cuatro principales bancos, para impedir que continúen cayendo. También ha habido decisiones y movimientos en el ámbito empresarial. Por supuesto, la operación de compra de Banco Popular sobre Banco Pastor que parece que ya es un hecho después de que más del 50% del accionariado de Banco Pastor haya aceptado la oferta. Y en Estados Unidos esa decisión de la compañía Nefilix de dar marcha atrás a su decisión de extinguir su negocio, de dividir su negocio entre DVD por correo y el negocio de streaming por internet. Desde el punto de vista técnico, buenas noticias. El IBEX 35 pone encima de la importante resistencia, como les hemos dicho, de los 8.800. Y además, nuestros expertos dicen que en Estados Unidos, la semana pasada, los índices se dejaron interesantes y positivas velas semanales. Y por lo demás, mañana comienza la temporada de presentación de resultados con Alcoa después del cierre en Estados Unidos y con Banesto en España antes de la apertura de los mercados europeos. Hay opiniones encontradas de los analistas porque, por ejemplo, los de Citi dicen que no esperan buenos resultados de este tercer trimestre, para este tercer trimestre. Mientras que los expertos de IG Markets, a los que entrevistamos el viernes, dicen que esperan unas buenas cifras porque las expectativas han bajado más de lo que van a bajar los resultados. Gracias por ver el video.